Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. En este ejercicio nos pide, nos dice que una empresa está dispuesta a comprar 40 unidades de camisetas a un precio de 12 dólares y 25 unidades si el precio sube a 18. Hallar la ecuación de la demanda. Te pido que te suscribas a nuestro canal y si está a tu alcance, hazle clic en la campanita para que reciba los otros vídeos. Gracias. Muy bien, entonces yo puedo pasar esos datos a una tabla y decir que el precio cuando el precio es 12 la cantidad demandada es 40 y como dice la ley de la demanda si el precio sube a 18 la cantidad demandada va a disminuir de 40 a 25. Lo podemos ver gráficamente en el eje x la cantidad demandada y en el eje y el precio. En este caso de camisetas, cuando el precio es 12 la cantidad demandada es 40 y cuando el precio es 18 la cantidad demandada es 25. Uno de los puntos y tenemos la representación gráfica de la demanda de camisetas. Pero el ejercicio nos pide ayer la ecuación de la demanda. Entonces tenemos en la fórmula de matemáticas punto pendiente que dice y menos y uno es decir la variable dependiente va a ser igual mx menos x1. La fórmula de la pendiente es y2 menos y1 que es la variable dependiente y x2 menos x1 la variable independiente. Aplicando este concepto a microeconomía a la ley de la demanda la variable independiente será el precio y la variable dependiente será la cantidad. Entonces en el numerador q2 menos q1 p2 menos p1 en el denominador. Escogemos los puntos, p1 será 12, q1 será 40, p2 18 y q2 25. Reemplazamos, q2 es 25 y q1 40, menos 40 y p2 18 menos 12. La pendiente será igual a menos 15 en el numerador y 6 en el denominador. Simplificamos, dividimos, dividimos y tenemos que la pendiente nos queda menos 2.5. Negativo porque es una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada en este caso de camisetas. Teniendo la pendiente reemplazamos, tenemos la ecuación q menos q1 es igual a m p menos p1. Reemplazamos y por q porque y es la variable dependiente y q es la variable dependiente que cambia cuando varía el precio. En este caso x será p. Reemplazamos el punto 1 cuando p1 es 12 y q1 es 40. Cuando p1 es 12 y q1 es 40, q menos 40 es igual a menos 2.5 que es la pendiente que multiplica a p menos el precio de 12. Rompemos paréntesis y pasamos el menos 40 a la derecha con signo positivo. Q es igual a menos 2.5 p menos por menos más 30 más 40. Tenemos que la ecuación de la demanda será igual a 70 menos 2.5 p. Esta es la ecuación de la demanda para el mercado de las camisetas. Gracias por ver el video, compártelo. Te pido que te suscribas al canal y si esta a tu alcance haz clic en la campanita. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.